Pirá de acá, le dice el de Blockbuster. Mirá, y mirá. Y mirá. ¿Ahora sabés qué tiene el de Blockbuster? No, ¿qué? Netflix. Se saca la cuenta de Netflix. ¿Cómo es? La Bluster Bow. ¿Y el nombre? ¿Y el nombre? Marcela no. ¿Cómo? Marcela Bluster Bow. Marcela Bluster Bow. Está bien, ¿eh? Está bien. ¿Está bien lo dijo o no, locutor? Y un poquito más falta. Marcela, ¿cómo es? Fíjate que yo la pista que te diga es Boer. Boer. O sea que el nombre es... Marcela Boerster Bow. ¡Upa, Lu! ¡Hola, Lu! O sea, Boer, yo lo que dije es... Boer termina. Entonces vos dijiste... Bluster Bow. ¿Y cómo es el nombre? Marcela Bluster Bow. ¡Correcto! Bueno, también lo... Ah, sí, casi muy bien. Cada uno tiene su pronuncio. Sí, claro. ¡Excelente! ¡Tiene premio chico! No, es difícil el apellido. Muy difícil. Se lleva, excelente. Lo sacó, ¿eh? Muy bien, bravo, bravo. Lo sacó claramente. Señoras y señores, llegan.